Mi vida realmente la relaciono tanto con Granada que me resulta difícil pensar cómo sería yo si no hubiera nacido en Granada. Fíjate, cuando se estaba muriendo mi madre le dijo cuida de Melchie, que soy yo, y yo creo que ella se lo tomó muy a pecho, no se lo he preguntado nunca, pero yo creo que siempre he sentido con ella como que tenía un apoyo férreo, vamos, que era mi ángel de la guarda. Yo nací con un miedo heredado, no había sufrido directamente ninguna represión y sin embargo en mis sueños infantiles, mis sueños de niña, figura muchas veces la represión y el que me van a matar. Me ha interesado como me interesa todo lo que es derechos humanos y violación de esos derechos humanos. Y destacaba, era una profesora muy brillante y que tenía fama de ser extraordinariamente pedagógica. Cuando Elisa salió rectora yo creo que incluso para ella misma no significó nada especial. Es abrir una brecha de decir, bueno, nosotras también podemos estar en cargos de responsabilidad, también podemos dirigir. En esa época yo tenía 12 años, un modelo que me inspiró y bueno, hoy soy la rectora de la Universidad de La Laguna. Pero lo que es evidente es que el salario de un profesor no es un salario alto. Que contribuyó a una transición hacia una universidad más democrática, más abierta y más libre. Ha sido siempre una mujer de firmes convicciones que ha defendido por encima de todo la libertad y la dignidad de la persona. La Universidad Nacional de Educación a Diancia en España ha nacido como un reto a futuro. Filosofía tenía dos despachos donde estábamos 20 profesores. La situación era absolutamente penosa, no había biblioteca, no había nada. Así recibió Elisa a la UNED. Había un sitio en donde había unos cartones y un colaborador se queda mirando y dice, ahí caben al menos cuatro profesores. La UNED utiliza los circuitos de Radio Nacional de España. Elisa Pérez Vera puso en marcha el CEMAP para la creación de materiales audiovisuales que enriquecían toda la parte de los manuales. Y nosotros, de alguna manera, fuimos aprendiendo, junto con los profesores, a hacer una radio más educativa. De todo el mundo lo que queda es la sentencia del Estatuto de Cataluña, en que yo llegué a hacer hasta cinco borradores. Le traemos un soporte informático también. Recuerdo la primera, cuando ella llegó al Consejo de Estado, las primeras palabras que dijo, que hizo que todo el mundo se riera. Elisa es una jurista. Y las cabezas jurídicas son muy peculiares, todas. Que es que piensan de un modo en que los demás seres humanos no pensamos. ¡Qué divertida es, Amelia! A mí es verdad que tenemos formas tan distintas de enfocar una misma realidad, un mismo texto. Lo nuevo se construye sobre el pasado. Y a veces se construye destruyendo el pasado. Pero no debemos de olvidarlo. Simplemente hay que recordar el pasado y disfrutar de lo nuevo. Granada. No sé, siempre he pensado que era como si fuera una planta, sería el macetero, es la tierra, es donde están mis raíces. Es verdad que después me he movido mucho fuera de Granada, siempre me ha parecido que me llevaba el cepellón de la tierra de Granada conmigo, pero Granada yo creo que imprime carácter, es una ciudad muy peculiar, es una ciudad universitaria con una vida intelectual muy intensa. Eso marcó mucho mi origen porque tanto mi padre como mi madre como mi abuela materna eran personas de letras. La escuela se remonta a su abuela, Doña Paquita, que era toda una institución aquí en Granada, y la escuela que fundó y en la que se formaron personas muy relevantes de aquí de Granada, pues luego la continuó su labor su hija Francisca, que era la madre de Elisa. Es que en mi casa se hablaba siempre de temas políticos, de problemas, o sea, se originaban unas discusiones tremendas, porque todo el mundo participaba, y yo creo que también un poco por la educación, por eso de sentirnos como un bloque dentro de otro mundo, ¿comprendes? O sea, que éramos como una isla. Somos una familia muy unida precisamente por eso, porque éramos seis hermanos, pero seis hermanos que con mis padres y mi abuela y mis tías formábamos una unidad familiar frente al resto del mundo que suponíamos, yo suponía, que era todo el mundo franquista, y solo nosotros eran los que nos habíamos opuesto. Mi padre era abogado, estaba inhabilitado como consecuencia de la guerra civil, no podía ejercer, por lo menos no podía firmar los trabajos que hacía, con lo cual su trabajo era en colaboración, lo pondremos entre comillas, con otros compañeros que firmaban los trabajos que él hacía y que después se repartían la minuta, es decir, un trabajo, el de firmar, bastante bien retribuido. Las enseñanzas que se dan son todas las cursadas habitualmente en la sección femenina. Y mi madre, por su parte, era maestra, fue profesora en la Escuela de Arte y Oficio, y que estaban equiparados a profesores de segunda enseñanza, y también fue depurada durante el proceso, durante la guerra civil, porque lo fue en el año 36, apartada ya de la cátedra, con lo cual soy lo que realmente se puede decir hija de represaliado por ambas vías, padre y madre, ni mi padre podía ejercer como abogado, ni mi madre podía ejercer como profesora. Pues yo cuando era muy chica estaba convencida que mi padre había estado en el Amazonas, y él llamaba a la cárcel el Amazonas, y yo lo veía como un aventurero que había estado en el Amazonas, entonces no se hablaba, pero yo sabía, yo ya tenía como una especie de censura, y yo sabía que fuera de casa no podía hablar de ciertas cosas. Curiosamente, ese carácter que tiene Elisa lo comparte también su familia. Si hablamos de sus hermanas, pues también son así. Es verdaderamente un rasgo familiar, que yo creo que le viene de sus padres y de su abuela. Creo que aquella vida familiar en la posguerra, dedicada a la enseñanza, a la cultura, en un ambiente de ideas progresistas, ha marcado mucho el temple republicano, como yo digo, que tiene Elisa, y también su familia. Cuando ahora quienes se oponen a todos los esfuerzos de recuperación de la memoria democrática dicen que es de abrir heridas, lo que no se dan cuenta es que son heridas que no se cerraron nunca. Es decir, a mí no me reabren ninguna herida. Yo tengo una herida que querría poder cerrar, pero las heridas para cerrarlas tienes que sanearlas. Tienes que decir una vez por todas que ni mi padre era un fascineroso, ni mi madre una desalmada. Y hay una anécdota que es muy curiosa. Estaba con un libro de poemas de Federico García Lorca, el libro de poemas de Federico García Lorca. Entonces escribió una serie, dos, tres poemas, en la parte blanca del libro. Con la guerra su biblioteca se la quitaron y unos investigadores franceses vinieron y encontraron en el libro de poemas escrito, claro, aquello no estaba firmado, como es lógico, si tú estás escribiendo en un libro tuyo no firmas. Entonces se lo atribuyeron a Federico García Lorca y aparecen publicados en la colección de obras completas de Aguilar, aparecen publicados tres poemas inéditos de Federico García Lorca. Por casualidad, caen en manos de mi padre y dicen, pero si además eran malísimos. Eran míos, pero yo tenía 19 años y eran muy malos. Porque yo quería estudiar derecho. Eso lo tenía claro. Entre otras cosas, porque no entendía cómo a mi padre le habían juzgado y le habían condenado por pertenecer a un partido político que era absolutamente legal en el momento en que él se afilió. Y yo decía, pero bueno, cómo alguien que ha hecho algo correcto en el momento en que lo hizo, después es condenado porque se decide que eso que era correcto ya no es correcto. Es decir, la aplicación retroactiva de las leyes penales en contra de las personas me parecía tan incomprensible que yo quería entender aquello y quería estudiar derecho. Mi padre no quería que estudiara derecho. Entonces pensé hacerme maestra. Te voy a contar una anécdota muy pequeña. Yo estaba mala en la cama, porque entonces los resfriados se pasaban en la cama, y estaba aburrida y le pedí a mi padre que me diera un libro para leer, y me trajo gloria. Y estaba yo ya... ¡Menudo rollo lo que me ha dado mi padre! Y ya cuando me estaba poniendo yo tan emocionada leyendo, yo digo, ¿pero qué le has dado? Y ella, ya te digo, un poquito mayor que yo, esto no lo puedes leer, que esto está en el índice, que no sé qué... Y me quitó el libro y yo, vaya hombre... Pues ella siempre ha sido un poco como educadora mía. La verdad, todo cambió. El día, pues, como 15 días antes de que se abriera la matrícula en la universidad, con un día mi padre, no sé todavía por qué, entró muy contento en casa diciendo, ¿y quién va a estudiar la carrera de su padre? ¿Quién le había tocado en el corazón? No lo sé, supongo que lo pensó, y decidió que... que una vocación que estaba muy clara por mi parte, el querer estudiar derecho, no tenía tampoco el derecho a decirme que no lo hiciera. Elisa vivía en la facultad de Derecho casi siempre. En mi curso, que éramos 95 alumnos, creo, por curso más o menos, estábamos cinco chicas. Las cinco chicas se sentaban en la primera fila, porque, según los profesores, íbamos a distraer a los jóvenes masculinos si nos sentábamos detrás. Pero, aparte de eso, era un ambiente de auténtica cámara, diría, en donde encontré, en donde empecé a encontrar que no era una isla, que había mucha más gente que pensaba como yo en la época de las recomendaciones, de las lecturas que tienes que hacer. Unas las hacía, otras no, porque tampoco he sido de flagelarme con las lecturas obligatorias. Eso que te dicen, ¿tú no has leído a Carlos Omar? Pues mira, empecé, pero me aburrí muchísimo y lo tuve que dejar. Pero tú eres marxista, pues mira, ¿qué quieres decir con eso? Yo no me conozco la doctrina de Marx. Si lo que quieres decir con eso es que tengo un cierto sentido de la justicia social, pues sí. Fue una magnífica estudiante que estudió con becas, que luego siguió con becas abriéndose camino en la investigación, se abrió camino muy pronto. Estuvo en Francia, en diversos centros y en La Haya, y eso la convirtió en una persona que se vino con un reconocimiento y unos conocimientos y diplomada en varios elementos que luego la pusieron en primera línea del derecho internacional, no ya solo en España, sino también en el extranjero. Nosotros somos la capital judicial de Andalucía, no solo por derechos, en este caso en el propio Estatuto de Autonomía, sino que en este caso la excelencia y la calidad de quienes se forman en la Universidad de Granada se convierten en espacios no solo de vanguardia y muchas veces también la punta de lanza para la mejora de la sociedad. Yo ahí empecé a dar clases, yo llegué ahí a ser profesor, ahora se llaman titulares, profesor adjunto se llamaba entonces, por oposición. Mi alma mater, de donde están las raíces esas que te decía que llevo como un cepelloncillo por todos lados, están en la Universidad de Granada, aunque mi universidad, si tengo que decir, mi universidad es la UNED. A la entrada de su famosa ciudad universitaria, donde desde hace medio siglo se preparan, como en Barcelona o Bilbao, Valencia, Sevilla o tantas otras capitales, cientos de miles de muchachos que habrán de convertirse en la más apreciada representación del país. Hay que tener en cuenta que son, si no me equivoco, casi 40 años, bueno, casi no, en casi 44 años hace, que es cuando Elisa vino aquí, vinimos a la vez, el año 79, y ese año nos incorporamos a la UNED. Claro, cuando nosotros vinimos, pues la UNED era una cosa muy pequeñita, tenía bastantes alumnos, pero relativamente mal atendidos, porque los medios eran muy discretos, la situación espacial de la UNED era penosa. Fue un grupo de compañeros que creíamos que la UNED tenía un potencial enorme, que podía hacer muchísimas cosas y que queríamos contribuir a que lo hiciera. Yo siempre creo que hay dos momentos de constitución de la UNED. Uno es el momento inaugural, cuando físicamente se establece la UNED. Y otro es cuando se debate la primera ley orgánica de reforma universitaria, la LRU. Conseguimos algo que parecía imposible, que fue una enmienda en Boche, en el Congreso de los Diputados, que leyó Gregorio Pérez Barba, que era presidente del Congreso, lo leyó y no se opuso ningún grupo parlamentario. Queda por consiguiente aprobada en votación de totalidad el proyecto de ley orgánica de reforma universitaria, que seguirá los trámites posteriores de acuerdo con la Constitución. Elisa es una jurista. Elisa tiene esa cabeza. Por eso a veces me extraña que haya conseguido ser rectora. Porque parece que tener que tener un lado práctico tan evidente como es el gobierno de una universidad, dirías, no es lo mismo que tener la cabeza jurídica. Elisa está claro que ha logrado las dos cosas. En el pabellón de gobierno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia se están celebrando en estos momentos las elecciones para decidir la candidatura que se hará cargo del rectorado. Cuando me eligieron, salí en el telediario de las 9 de la noche, que eso era el telediario en una época en que solo había las dos cadenas de televisión, no había ni televisión privada, pues era de lo más sorprendente. Y la pregunta, ¿qué siente usted por ser, al haber sido elegida rectora siendo mujer? Yo dije, pues mire, pienso que lo mismo que sentiría siendo hombre, que he ganado, que me da mucha alegría, pero no siento nada especial. Después sí que me he dado cuenta de que rompía lo que ahora se llama un techo de cristal, lo que hace tiempo se llama un techo de cristal. Y de que yo siempre digo que el problema es que cuando lo pasas, lo que te encuentras al otro lado son nada más que hombres. Entonces todo el mundo se extraña mucho de que en mi primer equipo no hubiera más mujeres. Y es que claro, cuando rompes el techo, lo que te encuentras arriba son hombres. Y entonces tienes que apoyarte en ello. Y además eso es lo bonito. Es decir, pensar que en la lucha de las mujeres hay muchos colaboradores hombres que también creen que tenemos algo que aportar. Para mí significa una persona valiente, decidida, que ha cambiado la universidad, pero sobre todo su decisión para acceder a un puesto de la máxima responsabilidad cuando era difícil, más difícil que ahora aún para las mujeres. Pues Elisa Pérez Vera evidentemente es una mujer referente. Una mujer referente que en 1982 abrió la puerta para que el resto de mujeres pudiéramos liderar las universidades públicas españolas. Yo decía algo que puede parecer presuntuoso más viniendo de la boca de la rectora de la Universidad de Instancia. Yo decía que en mi opinión los títulos, que valen exactamente igual, están avalados por unos conocimientos que a veces yo estimo que son superiores. Ella fue una de las primeras rectoras y cada vez que una mujer entra en un ámbito donde antes no había ninguna, es un poco como el descubrimiento de la terra incógnita. O sea, no sabes lo que te vas a encontrar, no sabes lo que hay y nadie te ha dicho qué es lo que tienes que hacer del todo. Tu modelo está por inventar. Y yo creo que Elisa hizo lo que pudo para hacer un modelo donde era atenta a la escucha y suficientemente innovadora. Cuando Elisa me llamó al despacho para proponerme a ser secretaria general, la verdad es que me quedé un poco cortada porque le dije, es que yo no soy de derecho. Y me dijo, no importa, de derecho ya soy yo, con tener un sentido común es suficiente. Y me dice, vale. Me dice, pero si yo soy psicóloga, yo no sé nada de derecho. Digo, tú no te preocupes que te pondré un asesor jurídico al lado, pero lo que necesito es alguien con sentido común y que sea ordenado y que sepa ordenar las cosas y planificar las cosas. La verdad fue una secretaria general magnífica y espléndida. Y me dijo, además este es un buen sitio para que la gente te conozca y que luego serás rectora. Y dije, venga ya. Y bueno, pues al final resulta que de su equipo, salvo dos, todos los de después hemos sido de su equipo, rectores. El centro regional de Las Palmas, uno más entre tantos, se encuentra hoy en exámenes. Son alumnos mayores de 25 años que han decidido aprovechar la oportunidad de continuar sus estudios. La idea de los centros asociados, todo eso estaba muy elaborado por mis predecesores que lo habían hecho muy bien. Es decir, que yo recibo una universidad potencialmente perfecta. Lo que pasa es que faltaba la infraestructura, primero, de la sede central, que estaba en precario, estaba muy poco desarrollado. Era una falta de espacio tal que teníamos que realmente la universidad estaba abocada a una vida muy precaria. Y ya no hablamos de los medios técnicos, en donde los estudios de grabación eran una habitacioncita recubierta de cáscaras de huevos de estas. Y en donde grabábamos un día cada 15 días o cada mes, cuando se podía. Hola, buenas noches. Estamos en efecto en el tiempo de la universidad a distancia y en el inicio de una nueva semana que abrimos hoy lunes con la carrera de Derecho y con el curso de Acceso a la Universidad. El Instituto de Radio y Televisión y la propia UNED fue pionera en enseñar cómo hablar para los medios de comunicación y en cómo dar una, de alguna manera también, una forma de expresión que cumplía con las tres reglas básicas del informativo que era sencillez, reiteración y secuencia lógica de información. En mi época también se hacía un programa en la 2 de televisión pero lo que pasé es que eran de bustos parlantes, claro, allí te sentabas, te ponían y tú decías chuchu, chuchu, contabas tu historia y te ibas. O sea, no había muchas más posibilidades, pero en fin. Esa época fue una época absolutamente ejemplar y también una época fascinante porque profesionales muy jóvenes y profesores ya maduros íbamos aprendiendo en conjunto a hacer una radiotelevisión educativa. La imagen de la universidad a distancia multiplica su dimensión por medio de la red de los centros asociados. Como yo anduve mucho por los centros con Elisa, pues los dos entendimos que la UNED realmente tenía un potencial enorme a través de los centros. Nunca la UNED debía olvidar los centros y eso Elisa captó muy bien en las visitas que hacíamos a los centros donde se nos recibía con mucho cariño, con mucho interés y haciéndonos ver que los centros eran el lugar fundamental donde los alumnos acuden a la UNED y eso no se puede olvidar nunca. Para mí eso fue absolutamente decisivo. La universidad es la más local de las universidades aunque se llame nacional. Yo siempre digo que la mejor muestra de que es verdad que es una universidad local aunque se llame nacional es que si vas a un centro en Galicia lo que te encuentras son investigaciones sobre los castros gallegos mientras que si te vas a Mililla o a Ceuta lo que tienes son estudios sobre la joya Pereveres. Los centros ya estaban desarrollados era la única cosa buena que tenía la UNED y el programa de centros penitenciarios también lo que pasa que todo pues era muy rudimentario porque los medios telemáticos no existían ni siquiera teníamos conexión con los centros sino era el teléfono y el correo. Una vez más por estas fechas se ha celebrado la ceremonia de inauguración del curso académico. El lugar elegido ha sido el Centro Madrid 7 en Estremera donde internos y profesores se han reunido para dar la bienvenida a los libros las lecciones y los exámenes. Es de los proyectos que más me han satisfecho a nivel personal es decir el darle la posibilidad a alguien que por circunstancias no ha podido estudiar ha estado ajeno totalmente a una vida cultural que a nosotros nos parece normal pero que desgraciadamente está ausente en la vida de tantísimos millones de españoles me parecía que era importante. El programa de centros penitenciarios que nace a través de una serie de centros hoy constituyó un referente puesto que son más de 70 centros penitenciarios con más de mil estudiantes. Me enseñaron una carta de un recurso que se había que quería matricularse en mayores de 25 años y decía es que claro mi problema es que no tengo carnet de identidad porque miren yo tengo hasta tres que son todos falsos pero no quiero empezar mal con la universidad yo con la universidad quiero hacerlo bien y aquello me pareció que era un primer paso a la a la reinserción social me pareció enternecedor realmente sí creo que no sé si sigue con la misma potencia con el mismo vigor el programa pero para mí fue importantísimo. yo me estaba planteando seriamente volver a la universidad de Granada como catedrática aquí y tenía muchas dudas porque soy bastante consciente de que cuando conforme va viviendo cuando vuelves atrás no vuelves nunca al punto en que en que en que al que tú quieres volver es decir cuando vuelves ese punto ha cambiado tanto como tú misma yéndote me llamaron de la Junta de Andalucía para proponerme ser la presidenta del Consejo Consultivo que se iba a crear es decir no se había creado todavía hubo un momento en que del Consejo Consultivo de Andalucía existía en el boletín oficial de la Junta de Andalucía la creación del Consejo y mi nombramiento como su presidenta y no había nada más no había ni edificio ni nada y una cosa que yo pregunté ¿en dónde tendrá su sede? porque me temí que fuera en Sevilla y digo si en Sevilla no me voy irme de Madrid a Sevilla no me convencía pero cuando me dijeron Granada digo hombre esto es un ensayo general a ver cómo me va si me vuelvo a Granada si voy a estar tan a gusto como yo pienso que voy a estar el Consejo se creó en el año 1994 todo el tiempo que estuve en el Consejo Consultivo fue mi jefa y además una jefa maravillosa porque bueno como usted sabe Elisa es una persona de consenso una persona que trabaja mucho el diálogo la empatía la búsqueda positiva de soluciones mediante el consenso y para mí haber compartido con ella la presencia en el Consejo Consultivo me enseñó muchísimas cosas me enseñó cómo afrontar la realización de un dictamen de manera profunda y de manera relevante yendo directamente al grano y no demorándome en cuestiones marginales la metodología del trabajo la autoexigencia la capacidad de autocontrolarse el rigor en la realización de esa actividad pues para mí fue digamos un aprendizaje francamente muy importante en mi carrera profesional De todos los trabajos que he tenido ha sido el más gratificante el más grato porque era hablar de derechos sin responsabilidad política de ningún tipo era un órgano totalmente independiente en donde no existe ningún tipo de presión política eso quien diga lo contrario o ha cambiado mucho las cosas o está inventándose lo que quiere lo que quiere decir pero yo desde el primer momento yo sabía que mi puesto era un puesto de confianza un puesto de confianza de Manolo Chávez y yo siempre le decía a él digo mira y de confianza mutua que yo siga teniendo confianza en ti y que no me vas a presionar para nada lo que no quiero es que el órgano se vea contaminado por ningún tipo de presión política puesto que es un órgano técnico en que sus dictáminas además no son vinculantes entonces tú opinas lo que crees que tienes que opinar y si te gusta bien y si no le gusta pues también bien es decir en mi pueblo se dice eso de si sale con barba San Antón y si no la purísima concepción pues ya está y en ese sentido fue un trabajo fueron ocho años delicioso realmente muy bonito que solo dije porque me nombraron magistrada del Tribunal Constitucional prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de magistrada del Tribunal Constitucional y a las instituciones que estábamos que la habíamos designado para que participase en una labor tan importante como era el impulso de la Constitución la elaboración de la Constitución y bueno y que tocó y entró ahí también en todo el tema toda la problemática del Estatuto de Cataluña tener a Elisa ahí pues era una garantía la verdad es que hay más en la prensa que en la realidad han votado en contra de la propuesta de sentencia que se analizaba hoy todos los magistrados del sector conservador y Manuel Aragón que fue propuesto por el gobierno aparecíamos progresistas conservadores nombrados por esto nombrados por lo otro sinceramente aquello no correspondía para nada a lo que había dentro del tribunal dentro del tribunal estábamos 12 personas que después en los últimos años quedamos reducidos a 11 sin que fuera posible que los políticos se pusieran de acuerdo para nombrar al 12 porque murió Roberto García Calvo y nos quedamos 11 éramos 11 personas intentando hacer lo mejor que sabíamos que cada uno respondía a sus propias ideas sin duda yo voy a renunciar a ser quien soy porque sea nombrada magistrada del tribunal constitucional no pero estoy intentando aplicar el derecho tal como yo lo interpreto siendo yo misma aceptaremos lo que diga el tribunal constitucional pero creo que la gente demanda agilidad en cualquier caso pido respeto para el tribunal constitucional y para sus decisiones y desde luego del partido popular lo va a tener de todo el mundo lo que queda es la sentencia del estatuto de Cataluña en que yo llegué a hacer hasta 5 borradores 5 borradores que se llevó una parte importante de mi energía y de mi vida durante yo que sé cuánto tiempo porque fueron unos años terribles terribles porque no había forma de concitar era una una demanda enorme en que para resolverla punto a punto que es como se puede resolver esto no se puede resolver a cara o cruz sino que era punto a punto yo creo que el borrador más corto que yo hice podía tener 300 o 400 folios o sea era enorme era enorme y al final no lo logré no logré que lograr no logré conseguir el consenso necesario estábamos 11 y siempre que votábamos éramos 5 o 6 5 o 6 5 o 6 y al final se logró lo logró la presidenta del tribunal María Emilia Casa después de que lo intentara el vicepresidente que era Guillermo Jiménez que tampoco lo logró y al final lo logramos de una forma un poco extraña técnicamente pero en fin se logró entre lo que hemos podido ir leyendo de la sentencia por ejemplo acerca del término nación explica la sentencia que el único sentido jurídico para el término nación es para la nación española es decir que se puede llamar nación a Cataluña pero que carece de alcance jurídico y la verdad es que yo creo que al final todo se convirtió en un símbolo la sentencia al final es un símbolo de un enfrentamiento que era un enfrentamiento político más que un enfrentamiento jurídico es decir el problema para mí es que se intentó resolver jurídicamente un problema que el derecho no podía resolver muy bien tener a Elisa en el Consejo de Estado en una institución que tiene como objetivo promover desde el punto de vista intelectual consejos al gobierno en relación con todas las iniciativas o la mayoría de las iniciativas legislativas que el gobierno promueve pasan antes por el Consejo de Estado que emite su dictamen y su opinión y tener entre las personas que emiten esa opinión a una persona tan inteligente con una experiencia tan extraordinaria como Elisa Pérez Vera pues es un privilegio el Consejo de Estado la verdad es que es como un caramelo como un regalo porque yo estoy solo en el Pleno con lo cual el trabajo es volver un poco al trabajo del Consejo Consultivo que es un trabajo de unos dictámenes técnicos con un cuerpo de letrados que hacen unos consejeros que hacen unos dictámenes realmente magníficos en que lo más que puedes hacer es intentar aportar alguna alguna nota que se te ocurra alguna forma de mejorar pero realmente es muy gratificante muy agradable y algo que con mis 83 años puedo hacer sin que me sienta muy cansada o sea que que sea otra cosa que el mantener una cierta actividad es bueno pero ya a ciertas edades mucha actividad no es que no sea buena es que no es posible el Consejo de Estado a aquellas personas que somos o hemos sido consejeros electivos tenemos capacidad argumentativa pero cuando las leyes o las directivas se llevan a pleno y yo creo que Lisa se ha ganado bien la fama de ser una persona poco charratana que interviene solo cuando algo verdaderamente le interesa es que sus intervenciones son dignas de ser seguidas y eso es a mejor fama que puedes alcanzar en ese órgano yo no he tenido nunca la sensación de vencer en nada creo sin embargo haber convencido a mucha gente de algunas cosas con ella no pasan espacios en blanco porque siempre tiene una iniciativa siempre tiene un comentario inteligente siempre tiene la capacidad de relacionar algo de lo que se está hablando aunque sea digamos desde el punto de vista intelectual o desde el punto de vista del tema de la importancia del tema que se está tratando siempre se hace relacionar eso con la vida recién elegida rectora en el año 2015 soy la primera rectora de la Universidad de Granada nos hicieron una entrevista a las dos y la verdad que aprendí muchísimo en aquellos momentos de su firmeza de su compromiso de su lealtad y de esa sencillez que emana cada vez que habla o cada vez que tiene una acción hace poco le dieron la medalla de oro de esta universidad como ya lo habían dicho antes otras 50 universidades porque digamos que la estima y el reconocimiento que se tiene de Elisa merecidamente es francamente extraordinaria pero claro ese acto tuvo un carácter muy especial en un sentido muy entrañable yo fui al encargado y para mí fue un honor de hacer una breve semblanza de su figura en el claustro de la universidad porque la relación que ella ha mantenido con esta ciudad y con esta universidad siempre ha sido muy estrecha muy sincera y bueno ella siempre ha estado volcada para lo que se le ha requerido en colaborar con esta universidad en esta universidad nuestro reconocimiento lo que hemos querido recoger en torno a un premio el premio Elisa Pérez Vera que de nuevo ha cumplido 25 ediciones un premio que ha servido para dar voz a tantas y tantas mujeres y que nos ha permitido seguir avanzando en la igualdad de oportunidades y en alcanzar esa paridad universal se optó por dar un premio dando una relevancia a las mujeres a los estudios feministas y creo que el darle el nombre de Elisa Pérez Vera pues era un buen nombre un buen nombre porque ella ha sido una referente no solo para nuestra universidad sino para yo creo que para España porque ha sido importante por cierto una cosa que no has dicho pero que a mí me tiene muy orgullosa es que me han puesto en un mural en Madrid en el distrito de la Latina que no sé si lo habéis visto que es precioso además el cuadro en que yo me veo mejor tengo el cuadro en la UNED que me veo espantosamente mal porque me parezco a Hitler tengo una cara mala leche impresionante y luego el mural en el distrito de la Latina que ese además es muy bonito porque no sé si sabéis que las diez mujeres que estamos allí fue seleccionado por el Colegio de Abogados de Madrid ese reconocimiento ese orgullo que todos sentimos hacia la figura de Elisa Pérez Vera no sólo como jurista sino como mujer investigadora y académica que fue la primera rectora no es algo exclusivo de la universidad a uno se congratula de que la sociedad también sienta ese reconocimiento y sienta esa admiración a través de bueno pues la publicación de un mural en la lucha que recoge precisamente el legado de tantas mujeres y en particular de nuestra querida rectora Elisa Pérez Vera como jurista Yo lo que sí que puedo decir es que tengo una relación con ella que yo la veo y me cambia la vida y eso siempre sea cual sea la situación sea cual sea el espacio sea cual sea aquello con lo que nos vamos a enfrentar ella siempre yo siempre recuerdo de ella el tener unas palabras que hacen sonreír a todo el mundo cuando nos sentamos para enfrentarnos a un tema arduo y eso en el Consejo de Estado pasa casi todos los días y me da mucha energía cuando en mi día a día necesito pues eso conseguir cuadrar esas situaciones en las que por ser mujer por ser rectora consideran que que se confunde amabilidad con debilidad en esas situaciones me acuerdo de ella me acuerdo de su buen hacer y es un ejemplo para todas nosotras Yo creo que aprendí mucho de ella su estilo de gestión su forma de actuar creo que aprendí mucho de ella y de hecho en mi rectorado alguna que otra vez le pedí consejo Yo me acuerdo mucho de Fernando Pessoa que en el libro del desasosiego pues venía a decir algo así como que hay muchos personajes importantes que solo son atribuidos pero hay otros que lo son de verdad entonces yo creo que Elisa es de estos últimos es decir es una persona que tiene un gran valor de verdad y eso se aprecia por todas las personas que la tratan en el contexto que sea Pues últimamente las dos lloramos mucho sí porque ambas hemos tenido la inteligente idea de hacernos operar de la vista y nos pasa una cosa que cuando nos reímos el pequeño movimiento de los músculos hace que inmediatamente los ojos se nos inunden y entonces nos hemos reído mucho viendo que nos pasa esto a las dos y cuando nos pasa nos reímos todavía más nuestros médicos nos han dicho que eso les pasa a personas muy sensibles hemos entrado en una nueva categoría nos gustaría estar entre las personas menos sensibles todos nos sentimos orgullosísimos y sobre todo pensamos en nuestro padre bueno y mi madre pero en mi padre sobre todo porque a mi madre le gustaba mucho a todas y a todas nos quería tantísimo pero para mi padre todos los triunfos y todos los éxitos de mi hermana hubieran sido como si dijéramos no sé como 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 el éxito de su vida mi padre un día dijo mira para si lo que quiera es ser maestra terminarás no siendo una buena maestra apunta arriba es lo que hacen los arqueros ingleses apuntar alto para darles la diana de mi infancia lo más significativo es la plaza de mariana pineda porque era como el patio de la casa para mi ir a la mariana que es como como la llamábamos no le llamamos la plaza de mariana pineda ir a la mariana no era salir eso que entiende un niño por salir en que tienes que arreglarte tienes que cambiarte los zapatos tal no ir a la mariana era como como estar en el patio en una ciudad en que no había apenas coches pues podías salir y entrar y jugar cuando entregábamos los primeros mariana pineda ella contaba una historia muy bonita y es que se sentía homenajeada era de los más importantes que podía recibir porque era consciente de una historia que está ligada a su infancia y es que ella vivía muy cerquita pasaba todos los días por la plaza mariana pineda y pensaba en qué significaba esa figura la de mariana además a mí mariana pineda la escultura que hay en el centro siempre me llamó mucho la atención con su pelo largo yo la veía guapísima y su bandera que también me parecía muy interesante si lo piensas bien son prácticamente los mismos el lema de la revolución francesa libertad, igualdad, fraternidad en este caso libertad e igualdad son los mismos en el caso de mariana pineda sustituye fraternidad por ley hombre yo no sé si resume mi vida profesional si que resume mi pensamiento sobre lo que yo quería que fuera mi vida profesional si que resume lo que a mí me hubiera gustado que fuera mi vida profesional la defensa de la igualdad la defensa de la libertad y la ley como síntesis como garante de esas otras dos principios ideas motores de la humanidad de la humanidad